Nos acompañan, por supuesto, los nuevos trabajadores médicos, paramédicos del hospital. Nos acompañan los gremios de ATSA, APTS y ATE, ¿también está? ATSA. Gracias. De toda la región. Y del Trapiche, por supuesto. En Sanlú siempre es poco lo que hacemos. Y está bien que sea poco y que de alguna manera seamos demandantes porque vamos por más, más y más. Tenemos un plan, yo diría, espectacular. Estamos inaugurando hospital tras hospital. A veces es cemento. Ahora tenemos cemento. Y dentro de un ratito, cuando lo inauguremos, vamos a ver la parte humana. Lo dejamos inaugurado. Ya estamos inaugurándolo, ¿no es cierto? Bueno. Y automáticamente el que quiera pasa y si tiene algún problema lo atendemos ahora. Ya empezamos. Dejo formalmente inaugurado este hospital localizado en el Trapiche, la Florida. Y lo bautizamos con el nombre de René Favaroro. Uno de los médicos más grandes, doctor Favaroro. Acá tiene el hospital que lleva su nombre. Viva la salud pública, gratuita, pública y gratuita. Viva la región del Trapiche, la Florida.